Morir de pie Morir de pie Fuego Revolución Morir de pie Morir de pie Libre Revolución Morir de pie 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 Como antes aquel, el sed antes de ser Fue revolución, morir de pie, morir de pie Fue revolución, morir de pie, morir de pie Fue revolución, morir de pie Fue revolución, morir de pie Fue revolución, morir de pie Fie revolución, morir de pie Fie revolución, morir de pie Fie revolución, morir de pie Música 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 Es lo que has logrado Madre es tu paz Y todo el humán Es la luz tuya Y todo el humán Nadie te pensaba tocar Es así Donde todo te va No hago más Tengo lo que pueda combatar Yo solo Y de materias puras vas a ser Pero más que a mí Es lo que quiero No ver sensación de un mal Alcanzado Madre es tu paz No hago más No hago más Es la luz tuya Y de materias puras Y de materias puras Y de materias puras Y de materias puras No hago más Y de materias puras 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 Bendita salta No hay A los hijos Yo bueno Salta Y ya Gracias por ver el video 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 Cierra los ojos Esto estoy dedicado a las mujeres Todas Vamos Vamos No mires hacia atrás Solo mira adentro Difícil perdonar Cuando se apaga el fuego Cierra los ojos 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 Recuerdo estos momentos El agua apaga el fuego Y lo que vio destino No lo apague el fuego Oh, oh, oh Juega los ojos Y piénsale Más por silencio Resentir Tus dulces sueños tendrás por mí Tu amor Tus dulces sueños tendrás por la bendición La distancia es cerca de tu y yo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!